Estamos en la cumbia, con este tema quiero complacer muy en especial a mi gran amigo, el licenciado Mario Moreno y toda la raza que lo acompaña de San Marcos y la gente de aquí de Cruz Grande, todas sus amistades que están haciendo esta presencia. ¿Qué pasó? Bueno mi gente, recuerden, recuerden que vengan a los listos en vivo ahí en la boutique Atenea, listos en vivo de este evento, así que... para que estén pendientes, para Chiqui y compañía y toda la raza que lo acompañan. Ándale pues, por aquí vamos a mandar esto, para recordar a todos los viejos tiempos y se llama... se llama Recordando Coyuca 2016 Dicen... Triqui, tritraca, tritraca, tritriki Tri-triqui, tri-traca tritrqui Pegar la bola de suize bocada Y se celebrará de su revocada, que es la única niña de la mamarmana Habla del marido y habla de la mamaya, al llegar la noche de Santa Ramana Habla Navidad y con la rosa de la Cristo Ahí viene la zorra, se va la zorra, corre la zorra, vende la zorra, sale la zorra, llegó la zorra, llegó la zorra, llegó la zorra, llegó la zorra Ahí viene la zorra, se va la zorra, corre la zorra, vende la zorra, sale la zorra, llegó la zorra, venga la zorra, se va la zorra, la que la corra Vuelen la zorra y la vos pelados, y miren aquí andan por todos lados Vuelen la zorra y la vos pelados, y miren aquí viene su rosa Por el azor, rabo pelado Hay tiras que bailan con dos pelados Por el azor, rabo pelado Hay tiras que andan por todos lados Hay azor y el azor no tienen cuatro solos Por eso la zona se llama azuto Y el azor y el azor por eso la zona se llama azuto rojo ¡Hey! ¡Y a bailar con el cabello! ¡Y a bailar con el cabello! ¡Y a bailar con el cabello! Una vez bailaba yo Con mi no viene callado Yo bailaba cerradito y ella bailaba callado Me apretaba la cintura y estaba listo formado Y cuando mire que mi suegra me tenía el ojo quemado Pero para comprarse bien y seguía la corriente Le pinturó con mi novia, seguí bailando de frente Y va a contrar el cuento y hacer todo derechito Peñando chingra, peñando, cantaba yo este besito ¡Ay! ¡Comparito Molina! Enseguida yo me hice la comisión entre la gente ¡Ay! ¡Qué yerno tengo yo tan burlido y tan decente! Yo por dentro me reía y pensaba en tu yernado ¡Esta bruta si vinieras con robo en los rinconados! Pero para complacerle y seguía la corriente Le pinturó con mi novia, seguí bailando de frente Y va a contratar el cuento y hacer todo derechito Peñando chingra, peñando, cantaba yo este besito Me quedé posabierto, me he arrepinado No va para el asunto, no quiero zampao ¡Y la progreso! ¡Áles el vecino! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! Un amigo de la energía y su bandeño ¡Y la presencia será! ¡Alice! ¡Ay! 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 ¡A ver el CONTOR GENERAL lit근fique George García! ¡ira GARCÍA! ¡A ver! ¡ datasets entre GARCÍA! Es rico Y como la goza Las muchachas del Cebeta Lojas Amigo José Luis Y otra vez Chicos Se cansaron Vengan fuerte las palmitas para la gente bailadora